Cada horizonte es un sueño por alcanzar. Y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. Desde hace una semana, los alumnos del Colegio Real han estrenado un laboratorio de ciencias que les permitirá experimentar y aprender de una manera más práctica. El espacio dispuesto era el antiguo salón de informática para los profesores, pero ante la necesidad de tener un lugar para los chicos, decidieron reformarlo, y según adelantó el jefe de estudios del plantel, Rafael Nieto, a partir del próximo curso trabajarán con equipos de niños en el laboratorio. Venir aquí a este espacio y poder, por lo menos la parte de ciencias naturales, trabajar desde el punto de vista mucho más práctico a través de proyectos. O sea, la idea fundamental ha sido habilitar el espacio. Lo que hemos hecho es, hemos adquirido un material que nos proporciona la FED autónoma, la Consejería de Educación, y en lo que hemos hecho habilitar todo el espacio con butacas, con asientos especiales para laboratorio. Tenemos un televisor con conexión a internet. El objetivo es hacer de este salón un espacio útil para los niños. Debido al tamaño del lugar, los pequeños serán distribuidos en grupos, brindando así una atención más directa y práctica. De acuerdo con Nieto, con este laboratorio, tanto el plantel como los niños darán un paso adelante. Se trata de trabajar y de manipular, de manipular, hacer experiencias manipulativas. Entonces yo creo que los niños están muchísimo más motivados. Es algo que lógicamente no pueden hacer en casa. O sea, que el colegio es el centro de interés para poder realizar este tipo de actividad. El laboratorio fue estrenado durante la Semana de la Ciencia, realizada hace siete días.